hola muy buenas señores videito corto o explico que hace un tío a 12 12 y pico de la noche trabajando bueno os comento que acabo de terminar que luego verán el vídeo completo en youtube acabo de terminar este carburador 34 de mtr para un seat 600 btsr lo que sucede 600 avar motor 1010 con una súper preparación de eduardo de de león y bueno explico qué es lo que estamos haciendo bueno acabo de terminar estado con un motor marbella muy similar a su de montaña digamos similar a su preparación no de motor por eso ya lo he terminado lo he chiquilereado lo hemos reparado era un caudador nuevo pero bueno lo hemos cambiado su junta y demás y lo tenemos ya carburado que la parte más importante en el carburador carburado para el 600 mil tcr bueno otra cosa que hemos hecho también os explico también un poquito también hemos ordenado hemos limpiado tenemos ya aquí bueno los motores ordenados tenemos todo bastante más limpio más ordenado porque os comento muchas veces me critican por ahí en foros bueno en foro más bien me critican en algunos grupos de que hay mucho desorden en el taller y demás bueno explico señores si somos dos personas o soy yo trabajando con las preparaciones no doy abasto entonces o limpio o armo los motores estoy con el tema de las mediciones las carburaciones y demás entonces y lógicamente también si soy verdad soy desordenado soy un poco desordenado si no fijaros las pintas que tengo yo los pelos que tengo ya de lógica que soy un tío desordenado pero dentro de mi desorden tengo las cosas ordenadas en donde están y lógicamente para los trabajos si sin un protocolo no soy nada desordenado sino los trabajos no saldrían del todo bien que ojo no todos me salen bien hay trabajos que no van bien tengo motores que hago y rompen en fin un poco de todo lo que yo me imagino que le pasará a la mayoría de los mecánicos pero bueno a lo mejor no lo contan y demás no lo cuentan yo no tengo problema en contarlo y demás y bueno es bueno es un vídeo como digamos haciendo lo que es el carburador este bueno este vídeo me ha salido bastante largo tiene sobre 23 minutos que ahora lo subiré a youtube para que lo vean porque tiene toda la explicación de cómo se ha carburado que lo que se le ha hecho para que funcione para que funcione bien este carburado y demás y bueno otra cosilla también si trabajo a esta hora muchas veces yo el taller ya trabajo como quien dice a puerta cerrada trabajo para no puedo trabajar para todo el mundo por falta lógicamente de tiempo de también de personal tampoco necesito más personal porque estos son trabajos los trabajos los coches antiguos hay que tratarlos como si fueran de uno y mi malo entonces no puedo darle todo el cariño si dijéramos que tuviera gente trabajando entonces estoy solo a veces tengo ayuda pero me gusta dar un lo que es un servicio personalizado para cada trabajo de motor de reparación de coche antiguo porque ya me dedico a solo coches antiguos excepto algunas excepciones de coches modernos que el dueño tiene coche antiguo entonces bueno ahí se lo tengo que reparar pero eso quería contar un poco que está todo ya más limpio más ordenado porque ya os digo que por ahí critican que soy desordenado que el taller está hecho una mierda que todo eso es simple lógica aparte que ya os digo que es que soy un tío desordenado pero dentro del desorden tengo mi orden cuando están todas las cosas y demás y es muy difícil tener muchísimo trabajo tener tener trabajo tener los coches terminado a tiempo y todo porque estoy solo entonces también otra cosa tener un poco de paciencia con los trabajos que sé que soy lento pero bueno los voy haciendo los quiero hacer lo mejor lo mejor posible o perfecto hacerlo todo por eso también hago muchas veces muchos inventos para poder mejorar las cosas porque a mí me gusta mejorar y todo por eso me dedico a los coches antiguos por eso y otra nave que tengo llena de coches antiguos que es donde va a haber muchos vídeos que muchas veces no se ven las herramientas porque es otra nave entonces por un lado eso otra vez también en otro en otro grupo también decían por ahí porque la gente yo veo las cosas en los grupos porque muchas veces me las pasan cuando critican pero muchas veces critican sin sin saber critican también muchas veces de mala fe no sé por qué porque hay gente que critica cuando yo ni siquiera las conozco es que ojo digamos que muchas veces critican y ni siquiera las conozco no me conocen de nada también dicen por ejemplo que por ahí tomo no sé que me voy a las 3 de la tarde y si tengo café hasta las 6 de la tarde o que me voy a desayunar por decir a las 11 y no vuelvo hasta las 2 eso es imposible señores porque si no no podría terminar los trabajos y otra cosa si me tomo un café a las 6 de la tarde es mi problema ¿por qué? porque necesito muchas veces desconectar otro fallo que tengo también cosas que tengo que soy muy difícil de localizar con el tema del teléfono yo me manejo con las redes sociales luego dice gente dice bueno vamos a ver si no tienen teléfono o es difícil de localizar por qué siempre están las redes sociales muy simple señores porque las redes sociales me hacen la propaganda del taller muestro mis trabajos que muestro muchas veces cómo hacer los trabajos a la gente para que puedan hacerlo ellos mismos y digamos todo eso es un poco de lo que quiero comentarles entonces qué pasa que por qué tengo muchas veces el teléfono apagado es porque la cabeza me explota yo por ejemplo no puedo estar pensando en darle a ese motor unas medidas o a este carburador unas medidas especiales porque su motor preparado porque su motor es fuera de lo normal fuera de serie una operación excelente todos los motores que preparamos los coches que preparamos son coches icónicos y demás entonces no puedo estar pensando en el coche y que me estén llamando por eso muchas veces perdonar cuando escribo tarde porque por ejemplo ahora acabo de escribir a Alberto sobre el coche que le he reforzado a los palieres ya veréis unos vídeos que voy a subir de los palieres como los he reforzado y demás de un 124 para que no se doblen y demás y también los tambores que le he reparado y demás y todas esas cosas entonces perdonar si soy complicado de buscar por el teléfono ustedes dejar un mensaje solo tengo whatsapp no tengo llamadas entrantes porque si no sería imposible vivir y luego también otra cosa que la gente muchas veces no se da cuenta que aunque yo esté trabajando por las noches o un sábado o un domingo pero prefiero estar centrado trabajando no puedo estar contestando el teléfono y demás entonces directamente para no tener problemas apagué digamos no tengo llamadas entrantes las quité directamente se pueden quitar los teléfonos y tengo solo whatsapp que cuando veo el whatsapp que seguramente me escriba y lo vea más tarde o lo vea por la noche o simplemente no lo vea tienes que si ves que no te respondo me vuelves a escribir ¿por qué? porque también yo cada vez que abro el whatsapp puedo tener 15 o 20 conversaciones o más atrasada de clientes que tengo coches aquí de carburadores de esto y lo otro de reparaciones pero no solo de las que tengo sino de las que van a venir entonces claro todo no puedo atender igual que señores no puedo atender a todo el mundo también otra cosa hay gente que no puedo simplemente no puedo hacer el trabajo no puedo recibir algunos coches ¿por qué? porque simplemente no me da tiempo hay gente que me dice por favor necesito reparar el coche necesito también necesito tener este coche tal carburarlo tal y muchas veces pues no puedo escapes por ejemplo he dejado de hacer tuberías y líneas de escape porque aparte de que soy regular soldando las hago ya para preparaciones que yo haga el motor entonces yo les doy las medidas necesarias para que ese motor funcione bien entonces ya se hago una preparación completa si hago el escape como antiguamente que hacía escapes para diferentes coches pues no puedo porque si no que no me daría tiempo a mí me lleva a hacer un escape un día entero y no me daría tiempo de hacer escape y menos a como estuvimos haciendo a GTI, a AMG, a BMW bueno ya no podemos hacer el escape por lógicamente falta de tiempo y bueno también tengo un coche que me gustaría terminarlo para poder ir a concentraciones y demás ya llevo sin decir años que no voy a concentraciones y demás solo voy por temas de trabajo entonces pues claro yo también puedo disfrutar de la vida como todos vosotros disfrutáis de los coches clásicos porque yo tengo coches clásicos pero ni siquiera los puedo sacar porque tengo una remanencia de trabajo increíble muchísimo trabajo y no todo lo puedo terminar tengo muchos trabajos estoy terminando ya el trabajo de Moisés que lleva un par de años largo aquí terminamos el también de Mirján en Murcia tengo de Ramón de Barcelona que estamos preparando un 1624 por también impresionante tengo este 127 detrás también que lo estamos también preparando la culata un Marbella el 31 también de José de Murcia que es también una muy buena preparación el SEAT 1500 que le estoy bueno ya le he hecho un escape le tengo que hacer varias cosas también que va a quedarse impresionante una bomba de agua nueva y en fin un montón de cosas más estamos con el proyecto a tope power también que es de mi amigo José que sé que José siempre te dejo un poco de lado pero es que muchas veces necesito terminar las demás cosas para poder continuar con el tuyo y bueno espero que me entienda y bueno eso está un poco el coche de Alberto que lo tengo allí hoy le he enderezado los está allí le he enderezado los digamos le he cambiado los palieres le he reforzado los palieres las roscas también en fin son trabajo mañana le termino de pasar la YouTube que ya veréis otro vídeo de eso y bueno señores que quiero decir con este vídeo que bueno he terminado este carburador estoy contento porque funciona bien estoy solo fijaros silencio estoy solo entonces qué pasa que bueno un poquito muchas veces también necesito descargarme y se los cuento a ustedes que por favor hay hay dos o tres personas que me critican sin conocerme de nada exactamente en Almería sobre todo en Almería la parte de Murcia Almería pero más bien en Almería hay gente que saben de quién hablo en Almería y bueno me critican sin conocerme de nada incluso hablando mal es decir no voy a entrar en detalles ni nada porque tampoco pero bueno la gente que me conoce la habrán visto en los foros hay gente que no me en los grupos sobre todo en los grupos bueno hay gente que no dice nada otra gente amigas pues si me dice mira yo dicen esto y tal y bueno señores también criticaban eso que si yo me a las 6 de la tarde estaba tomando un café señores yo soy el dueño del taller y estoy solo y si no me puedo tomar un café a las 6 de la tarde entonces para qué trabajo señores que no me estoy tomando un cova libre que me estoy tomando un café con mi mujer que voy a buscarla a trabajar y luego es la que me ayuda a limpiar las piezas que me hace falta y demás para terminar así que bueno señores no les canso más ni le caliento la cabeza que me enrollo más que una persiana así que bueno señores como siempre digo hablo en voz baja porque no sé porque es de noche así que estoy cansado que como siempre digo que descanséis y señores a los heister o gister como se diga a los rambos del teclado a los que critican sin saber una cosa es criticar algo productivo o constructivo que criticar queriendo hacer daño luego quedan ridículos porque luego hablan cosas que no son pero bueno no voy a entrar más en detalle porque digamos esto es un canal digamos yo tengo el canal de youtube y demás se trata de fierros de coches de preparaciones y demás no de cotilleo así que señores con mucha educación les digo un saludo que descanséis adiós y 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